¿Qué es la Lujo? Materializa Lujo 1986 Después de una década de investigación y desarrollo, Honda introdujo una división de autos premium en Estados Unidos bajo el nombre de Acura, lanzando los modelos Leyen Coupé y Sedan, e Integrat Back y Sedan. Toque Sport, 1994 años después de su debut, la filial lanzó el NSX, un V6 deportivo de tracción trasera, capaz de competir contra Ferrari y Porsche y que se convertiría en su estandarte. Su nombre es un acrónimo de New Sports Experimental. Su primer SUV, 2000 con la llegada de un nuevo milenio, se presentó el innovador 1510, desarrollado por el departamento R&D de Honda en Ohio. Este vehículo utilitario fue reconocido como camioneta del año por la revista Motor Trend. Conquista México, 2004 como parte de su estrategia de expansión, Acura llegó a México, convirtiéndose en el tercer país en comercialización. La marca con los modelos TL-RL en 1510, las primeras agencias se ubicaron en Guadalajara y Monterrey.